Viajeros y viajeras, estamos en agosto y ¿qué pasa ahora? Inoa, cuéntanos. Bueno, hoy vamos a tener un fin de semana muy especial, sobre todo porque nos vamos a desplazar hasta la bajada del Celedón en Vitoria. Y eso, dirás que no, es toda una ilusión, porque nosotros ya sabéis que desde pequeñitas hemos vivido en Vitoria. Así que vamos a recordar viejos tiempos con la bajada del Celedón. Y luego nos vamos de acampada, porque vamos a acampar en Codes. Y de paso vamos a parar en el parador de Algomani. Así que si nos queréis acompañar por estas bellas tierras, ¡quedaros! Inoa, ya hemos llegado al parador de Algomani. Está tan solo 15 minutos en coche de la hermosa Vitoria. Y llegas aquí y bueno, dejas atrás la ciudad y es un remanso de paz y tranquilidad. Sus paseos te llevan hasta su pantano, que está aquí muy cerquita. Ya hemos llegado al parador de Algomani y ahora vamos a comer. Ya estamos en Vitoria y junto justo a nuestras espaldas estamos en el barrio gótico. Tenemos la Catedral Gótica de Santa María. Y aquí nos vamos a marchar a la Plaza de la Virgen Blanca, que es desde donde cada año aquí en Vistas de la Blanca sale el Celedón. También es cierto que será complicado porque hay mucha gente, vamos muy justos de tiempo, pero aunque sea ver el ambiente y todos allá tan animados, vamos a que lo veáis, ¿vale? Nos vamos allá. Los dos que no pueden estar ahí con nosotros en el otro cuadro de agosto. Los dos que no pueden estar aquí. Un cuadro de agosto. ¡Vamos! Cada año por agosto Celedón abre las fiestas de la ciudad de Vitoria. Baja desde la iglesia de San Miguel colgado de un paraguas, donde toda la gente le proclama al saludos de Celedón. Hoy sin quererlo hemos sido testigos de cómo ruedan la adaptación a la novela del Silencio de la Ciudad Blanca. Por cierto, si no la habéis leído, os la recomendamos. Bueno, ¿qué os parece? Hay visitas a la catedral, se trata de un templo gótico y es patrimonio de la humanidad. Hay visitas a la catedral y también a la torre, donde hay unas vistas impresionantes. El precio por persona son 10,50. Se nos está haciendo de noche, pero hemos querido parar en Egila, porque aquí hay un famoso dolmen. Vamos a verlo. Ya vamos a entrar al recinto del dolmen de Hachkomendi. Vamos a verlo. Fue el primer dolmen identificado en la península ibérica en el año 1831. Y ya veis lo bien que se conserva. El dolmen de Hachkomendi está situado en la pequeña localidad aladesa de Gila. Se trata de un panteón colectivo donde se celebraban ritos funerarios. La última persona enterrada fue un soldado de Napoleón. Aparecieron los botones imperiales en la casaca. Parece ser que huía de Vitoria en el año 1830. Bueno, teníamos muchas ganas de venir de camping y lo vamos a hacer de forma muy fácil. Entonces, hemos ido a Decathlon a comprar una tienda de campaña de las de Chusekon y vamos a montarla a ver si es verdad que se monta tan fácil como dicen. Bueno, pues aflojamos la cinta. Un poquito más. Así es suficiente. Sacamos de aquí. Bueno, a ver si recuerdo que me lo han explicado en el Decathlon. A ver si recuerdo bien todos los pasos. Bueno, una vez que la sacamos de la bolsa, tenemos otra cinta amarilla y esta es la que vamos primero también a cortar. Y ahí ya se nos hace un círculo. Y ahora nos tenemos que fijar, muy importante, en las tiras de color. Tenemos por un lado las tiras rojas y por otro lado las tiras amarillas. ¡Verdaderamente es muy, muy, muy amplio! Y tachán, en unos minutos ya la tenemos montada. ¡Verdaderamente!